¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos los que nos ven en este canal, El Salvador en el Campo se les saluda. Y aquí siempre viendo lo que ustedes nos dicen, les agradecemos el apoyo que nos han dado los videos, que los ven y también cuando nos hablan. La verdad nos ponemos muy contentos de que nos digan que siempre nos ven y aquí estamos tratando de hacerles ver que sí son importantes para nosotros y por eso les queremos interactuar acá, contestarles algunas cosas que nos dicen. Y todo está muy bien, así es que gracias a todos ustedes. Y viendo aquí lo que nos escriben, por ejemplo, aquí un amigo nos manda un desafío, ¿verdad? Yo digo que está muy bien. Nos dice que de los terneros quiere que mostremos a las madres. Para ver si son lecheras o cárnicas. Está bien, ¿verdad? Como aquí se trata de vitrinear y este espacio es para eso, entonces, pues vamos a proponerlo. Recuerden, solo aclarando. Nosotros no somos dueños de ninguna ganadería. Aquí cuando ustedes ponen una inquietud, nosotros se las pasamos ahí a los ganaderos y les decimos, miren, nos piden esto. Ya pues, si nos ayudan en eso, pues con gusto. Ahí lo hacemos, ¿verdad? Muy bien. Así es que saludos allá al amigo José Barrera que nos pone este reto que me parece muy válido. Y así, otro amigo Marvin Mejía que nos saluda desde Honduras. Miren que últimamente hemos tenido una buena recepción en Honduras, ¿verdad? Y nos alegra bastante. Permítanme acá. Aquí está. Sí, aquí como les digo, hemos ido a Honduras. Ya hemos tenido la oportunidad de grabar. Y ya vamos a irle mostrando los episodios que hemos hecho ahí. Ayer yo hacía un video sobre que a qué no es resistente el guir, ¿verdad? Y yo decía, porque así me lo han dicho, que lo mencione a, pues a aguantar hambre. Eso no lo aguanta ningún ser vivo. Pero un amigo nos contesta, Timothy Ortiz, que tampoco se adapta al frío. Le prometí que lo iba a decir en un video y aquí lo estoy diciendo. Así es que ahí está, cumplido, Timothy. Y gracias por comentar. Y el frío dice que no se adapta el guir. Muy bien. Entonces, es bueno tomarlo en cuenta. Y si ustedes tienen una opinión al respecto, pueden decirla. Vamos a ver. Fíjense que aquí nos hacen una pregunta. Y si hay algún ganadero viendo, me gustaría la respuesta. Dice, si en El Salvador venden todo de la raza de Lidia. Así es como, no sé si así quiso escribir, perdonen mi ignorancia. Pero esa es la pregunta del amigo Rafael Girona. Si en El Salvador venden todo de la raza de Lidia. Y también ahí preguntan sobre qué comida se le da a las que están totalmente estabuladas. Muy bien, eso es bueno. Vamos a ver si hacemos un video sobre la comida del ganado. De ahí muchos como Okidiego, que dice, muy bonitos, muy bonitas las novias. Nos pregunta por las edades. Vamos a ver. Muy bien, este es el, se llama El Hostigador, ¿verdad? Así se pone él. Y dice, ¿cuál es el propósito de tener ganado guir? ¿Da mucha leche o para la carne? ¿Para qué sirve? Muy bien, amigo Hostigador, y lo digo porque así se pone él, ¿verdad? El propósito del ganado guir, principalmente, era cárnico. Ahora ya se le puede llamar que de doble propósito. Pero hay que saber de dónde es originario el guir. Por eso se pide el registro o saber la genética, tanto del padre como la madre. Porque se está queriendo que sea también de buena productividad lechera. Así es que el vamos a decir es, el que viene de Brasil, doble propósito. Que viene de Brasil, pero también se puede traer de Colombia, de México, de Costa Rica y aquí en El Salvador también, ¿verdad? Y aquí, muy bien, el amigo que nos pedía que no le contestamos nunca, dice, ¿verdad? Así que le vamos a tener que contestar. Y sobre los precios, recuerden que hay algunos de 4 mil, 5 mil, 6 mil. Y voy a recalcar esto, no importa, incluso si el animal es pequeño, de 8 meses. Recuerden que como lo que se vende es la genética, por eso no piense ni se vaya a ir en la finta de que por ser más de menor edad, por decirlo así, va a ser quizás más barato. Muy bien, teniendo en cuenta esto, ahí lo dejamos entonces con el video. Gracias por vernos, queríamos sacar un poquito aquí a algunos que nos estaban escribiendo. Y quizás en otro video no nos había alcanzado, pero ahora sí. Y vamos a seguir interactuando, pero también estamos preparando otros videos para que ustedes los puedan ver, de otras ganaderías que también ustedes piden. Ok, así quedamos y a nombre de Cristian y a nombre mío nos despedimos y nos pueden ver en cualquier red social y en próximos videos. Gracias. 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 Gracias.